...que el señor presidente Enrique Peña Nieto tuvo reunión con gabinete, pero a puerta cerrada. Diego Rivero tiene la información. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió este mediodía con su gabinete legal y ampliado en la residencia oficial de Los Pinos. Esta es la primera reunión de gabinete que se realiza en el año, y en la cual el primer mandatario pidió a sus colaboradores redoblar los esfuerzos en la implementación de las reformas estructurales en los dos años que restan de su administración. Peña Nieto y sus colaboradores se reunieron en el Salón Presidentes de la Casa Presidencial, donde también analizaron los diversos hechos que se han registrado en los últimos días. Estuvieron presentes todos los secretarios de Estado y los integrantes del gabinete legal y ampliado. El encuentro fue de carácter privado. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y en el Senado de la...